invitado especial. Y bueno, tengo el gusto de saludar en esta mesa de trabajo, ya estamos de nueva cuenta en contacto, y le agradezco su presencia al senador panista, senador por Guanajuato, ex gobernador de Guanajuato, ex titular de el COVACI, Consejo Nacional de la de investigación tecnológica, y bueno, por supuesto, hoy senador Juan Carlos Romero Hicks, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues está usted de visita en Jalapa porque viene a pues a sumarse a la campaña que hace Ana Miriam Ferraez por la alcaldía de Jalapa, cómo encuentra la ciudad, y sobre todo, cómo ve el proyecto propuesto por Ana Miriam Ferraez. Me digo con mucho entusiasmo, don Luis, audiencia a sumarnos al proyecto de Ana Miriam Ferraez, una mujer honesta, empresaria, que no viene de la clase política, acabo de estar con ella en la colonia Libertad, desgastando la suela, fresca, innovadora, y le pide a las personas que la contraten para que pueda ser servidora pública. Conozco a distancia la realidad de Jalapa, porque soy de Guanajuato capital. Así es. La Atenas de por allá. Así es. La Atenas de por acá es Jalapa. Fui rector de la Universidad de Guanajuato. Guanajuato. Conozco el medio universitario, fui gobernador de Guanajuato. Y en esta alianza de PAN-PRD, que me parece muy fresca, muy innovadora, con una agenda que atienda los temas principales. Uno, seguridad. Hay una gran queja de parte de las personas que escuchamos hace unos minutos en el tema de la seguridad. Segundo, servicios municipales, la pavimentación, agua, drenaje, alcantarillado, electrificación. Sí. Todos los servicios que deben de llegar a un ciudadano. Y luego, el gran problema es el empleo. Claro. Y el poder tener a una persona como ella, que viene de la empresa, que sabe generar empleos, es una gran fortuna. Es importante esto que ha mencionado. También la visión que se tiene en Veracruz. En Veracruz tiene una característica muy particular. Cada ciudadano que usted se encuentra es un político en potencia. En Veracruz, la política se vive como si se viviera un partido de la selección nacional. Bueno, se lo comento para que usted se vaya dando cuenta. O sea, que desde cada Veracruz. Hay una persona que opina. Hay un conspirador. Ahora, le voy a platicar algo. Hay algo que usted acaba de mencionar muy importante. Esta coalición PAN-PRD es el futuro de la política en México. Es decir, los gobiernos de coalición necesariamente tienen que subsistir, deben de seguirse perpetuándose. ¿Debe de ser así? Puede serlo. ¿Por qué va a ser exitosa esta circunstancia con Ana Miriam? Porque hay agenda y hay candidato. Cuando logramos las dos circunstancias, que es más lo que una que lo que separa. Y cuál es la propuesta para la ciudad. Y tenemos una persona como ella, que tiene integridad, que tiene logro, arraigo. Eso es lo que funciona. No es llegar al poder por el poder mismo. Es llegar para servir. importante también ver quiénes le acompañan dentro de su planilla. Y en el caso específico de Ana Miriam, ha logrado sumar, tanto en el PRD como en el PAN, personajes como un Agustín Basilio, por ejemplo, que va a ser candidato a síndico y que, bueno, tiene una experiencia amplísima en un tema, por ejemplo, nada más, se me viene a la mente que presenta Jalapa, la movilidad. Aquí no fue una ciudad trazada, no fue planeada para que se movieran tantas unidades. Y ustedes, por ejemplo, en Guanajuato, que tienen una ciudad como construida, pues en exprofeso también, con calles muy pequeñas, tienen un, no tienen el problema que nosotros enfrentamos aquí. Hemos tenido la fortuna de poder hacer buen planeamiento urbano. Y regresando a la planilla, porque además es un equipo, Agustín Basilio es una persona extraordinaria, también es honesto, ha sido diputado local, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y de manera muy sencilla, están acompañando a Ana Miriam, a escuchar a todas las personas. Hoy la política es de escuchar, de escuchar, de escuchar, de caminar, caminar, caminar y comprometerse. México está en un tránsito entre la catarsis, el hartazgo, ¿hacia dónde va México en materia política y por qué apostar por los candidatos de la coalición PAN-PRD? La cita inmediata, que es el domingo 4 de junio, es muy importante para Veracruz, 212 municipios, el tercer padrón más grande del país, después del Estado de México y la ciudad capital de todos los mexicanos. Esta cita es muy importante porque ya se dieron ustedes la oportunidad del año pasado de la alternancia. Ya más de lo mismo, la corrupción, la impunidad, la violencia, la inseguridad habían permeado demasiado. Y también regresando al caso de Jalapa, es otra vez la alternancia, que vemos como algo muy valiosa. De lo que escucho es que los gobiernos municipales recientes lamentablemente no han tenido la eficacia y la sensibilidad para gobernar. Ahora, pasando también a otro tema, no puedo dejar de aprovechar su presencia para preguntarlo, como senador de la república está enterado, pues del trabajo que viene desarrollando un personaje que no sabemos cómo calificarlo, se erige como un mesías. Andrés Manuel López Obrador habla ya, incluso hasta como el difunto Hugo Chávez de Venezuela y promete cosas muy raras y dice que él simplemente con llegar va a acabar con toda la corrupción. Y hoy vemos de nueva cuenta un video escándalo en donde pues se le cita a la coordinadora del grupo parlamentario de su partido en San Lázaro y a otros personajes de la política veracruzana que pues le habrían estado haciendo llegar recursos. ¿Ese es el tipo de política que México necesita y es en realidad tan honesto como dicen los Moren? El mayor cáncer de México es la corrupción y su hermana gemela la impunidad. Ustedes en Veracruz han acumulado casos de escándalo, principalmente en el PRI y en Morena que son vergonzosos, pero también hay que tomar una alerta a todas las demás personas porque la corrupción es como la humedad y ha aparecido por todos lados. Nadie está exento de tentaciones y en la medida que estamos preparados esto va a funcionar. Por eso la gran diferencia de Ana Miriam, que no va a vivir de la política, sino para la política. No necesita ni poder ni dinero. Está respondiendo una convocatoria para el servicio público. Entonces hoy lo que se necesita en política son, primero, personas que pasen la prueba de la integridad. Segundo, que tengan reconocimiento en la vida comunitaria, que hayan creado empleos, servicio social, pasión, compromiso. Tercero, que sepan trabajar en equipo. Ya lo ha venido haciendo, ha tenido un gran despliegue en su vida personal y en su vida comunitaria, en medios de comunicación, en diálogos con toda la sociedad y eso es muy importante, es el problema que se necesita. Lamentablemente los casos que menciona don Luis, pues no pasan la prueba de la integridad, es una vergüenza. Pues le agradezco a don Juan Carlos Romero Hicks, senador de la república, el venir al estudio, platicar con el auditorio en el estado de Veracruz, pero sobre todo con el auditorio en Jalapa y bueno, pues lo dejamos continuar con su agenda porque entendemos que estará todavía por aquí un buen ratito. Gracias. Muchas gracias. Por supuesto, nosotros vamos a hacer una pausa, es breve, seguimos en contacto.